Mi nombre es Félix Joé Texidor Colón, alias Teximaster, y esto se llama Tácticas para Conseguir lo que sea. En el día de hoy, hablaré de cómo conseguir algo provechoso aún en momentos difíciles. Mi mensaje de hoy lo titulé, Vive, Transforma y Actúa. Primero vamos a hablar del Vive. Cuando uno vive, uno obtiene experiencias buenas y otras malas. Un logro, un regalo, una graduación, son experiencias buenas que nos dan honor y nos dan felicidad. Pero también están las cosas malas, los sufrimientos, las tragedias, la escasez, el hambre, la incertidumbre. Todo eso son cosas que producen mucho dolor y mucha angustia. Pero las cosas nunca, nunca, nunca se deben de ver cerradamente porque todo tiene algo constructivo. Algo constructivo que nos hace pensar para poder evolucionar. Ahora hablaré del Transforma. Eso es de cómo uno puede convertir las cosas negativas que nos pasen en cosas muy positivas para tu vida. Mucha gente comete el error de depender emocionalmente de lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, ponen su estabilidad sujeta a lo que pueda pasar externamente, dándole el poder de su felicidad a los demás. Ignorando que el poder más importante para ser feliz está en el control de uno mismo. Ese poder te hará convertir un dolor en una fortaleza, un error en una sabiduría nueva, una herida de orgullo en una oportunidad de madurez sana, una guerra destructiva en una siembra de conciencia, una frustración en una conveniente reflexión. Por eso es que lo llamo Transforma, porque cambiamos lo malo que nos pasa en herramientas para nuestro bien, cosa que veo muy conveniente para todos. Ahora hablaré del Actúa. En este paso debemos poner en práctica lo que hemos aprendido. Por eso debemos tomar en cuenta una nueva perspectiva de los sucesos vividos y entender así lo más importante, que debemos sembrar lo correcto para poder cosechar cosas correctas. Es porque no es lo bueno o malo que hayas vivido lo que determina el éxito en tu historia, es lo positivo y constructivo que hagas con eso que viviste, eso es lo que te dará tu verdadero valor. Espero que hayan podido entender mi mensaje. Así que no critiques para que mi mensaje tú lo apliques. Hasta la próxima. Gracias.